Muy buenas androides, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este su canal Y chicos, en el día de hoy les vengo a traer una excelente personalización Con la cual podrán presumirle a sus amigos Y enseñarles de igual manera como y fue que hicieron esta personalización Si quieren conocer esta asombrosa personalización que les vengo a traer en el día de hoy Pues ya saben lo que tienes que hacer Solo quédense aquí que ya comenzamos Y bien chicos, sean bienvenidos una vez más a este su canal En el día de hoy como les vengo a enseñar una excelente personalización llamativa Lo único que vamos a necesitar van a ser aplicaciones Aplicaciones que la encontrarán aquí abajo en la descripción del video Para que ustedes se las puedan descargar e instalar totalmente gratis Primero que todo vamos a instalar lo que viene siendo como de costumbre Nova Launcher en su última versión De igual manera les voy a dejar el Icon Pack y lo que es el Zopet Widget Y lo que viene siendo el Skin Más que nada, ya una vez hecho todo eso Vamos a ir a Ajustes, obviamente del Nova Launcher Y vamos a ir al escritorio En el escritorio vamos a poner una cuadrícula de 7 con 8 Para que así podamos agrupar lo que viene siendo los iconos Que vayamos a escoger como de fondo o como acceso directo Más que nada En Personalizar Incorros pues yo lo tengo en un tamaño de 100% Más que nada yo puse en las letras Sombra Y lo que viene siendo una línea Para que se vea bastante bien El indicador de desplazamiento Obviamente cuando aquí tengamos más páginas abiertas O más páginas en el escritorio Pues se nos muestre este tercer indicador El color del indicador va a ser un color naranja Obviamente allí es su preferencia Aquí es lo más importante En Superposición de Widgets Obviamente si nosotros tenemos un... Como normalmente nosotros tenemos iconos en el escritorio Pues simplemente cuando vamos a ajustar o vamos a redimensionar un icono O un widget Pues lo único que es Se mueven los iconos Y la verdad es que es un fastidio Y lo cual yo puse en Superposición de Widgets Así podemos colocar los widgets sobre lo que viene siendo los iconos Y así no me afecte mucho en lo que viene siendo la posición del widget O del icono Aquí también puse la Superposición al colocar Y mostrar la sombra de lo que viene siendo el widget En aplicaciones pues lo único que puse fue una cuadrícula de 6.5 Y así pues los iconos se viesen más y más En personalizar iconos pues aquí lo tengo un 110% Aquí en aplicaciones usadas frecuentemente Pues si yo quiero que se muestren las aplicaciones que uso con frecuencia O las que abro más y más Pues me los va a mostrar en lo que viene siendo la caja de iconos Aquí en estilo del cajón pues yo lo tengo en un estilo horizontal Lo que viene siendo en desplazamiento hacia arriba y hacia abajo Aquí deslizar hacia arriba para que podamos abrir nosotros el cajón de aplicaciones Y de igual manera el indicador de deslizar O sea nos va a aparecer una pequeña flechita Como estará aquí abajito de color rojo Aquí en fondo de pantalla O que viene siendo si nosotros queremos tener el fondo translúcido O fondo pues ya transparente Pues lo único que debemos hacer es llegarle al 100% Seleccionar el color blanco Y ya no se nos mostrará ese feo fondo blanco que pues viene de Lollipop En dock pues simplemente yo lo desactive Para que pues básicamente no me muestre tantas aplicaciones No me muestre tanto margen en el escritorio Aquí en apariencia En apariencia pues vamos a escoger el paquete de iconos Que pues yo les estoy dejando aquí abajo en la descripción del video Que está totalmente gratis en la Google Play Pero yo se los estaré dejando también aquí en la descripción del video La aplicación se llama Polycon La cual nos mostrará un estilo material design de los iconos Y un relieve bastante llamativo para decir verdad Aquí en tamaño de los iconos pues yo lo tengo marcado Aquí en orientación de la pantalla pues por defecto Velocidad de desplazamiento pues yo lo tengo Aquí lo dejé todo por defecto Aquí no moví nada Aquí en gestos y entradas Pues lo único que hice fue seleccionar deslizar y hacia arriba Lo que viene siendo el cajón de aplicaciones Más que nada pues fue eso lo único que seleccioné Bueno, ustedes se preguntarán ¿Cómo fue que seleccioné o cómo fue que puse este icono O este widget de reloj? O de mostrar donde se muestra lo que es el día, la fecha y la hora Bueno, nos vamos a ir a Zoppet Widget o a Widgets Y vamos a buscar la aplicación o el widget llamado Zoppet Widget O build.gradle Y vamos a seleccionar un widget de 4x3 Y vamos a seleccionar lo que viene siendo el escritorio o el fondo de pantalla Le vamos a dar en redimensionar Y pues simplemente vamos a seleccionarlo Yo en mi caso pues lo seleccioné todo Y este widget pues también lo voy a dejar en el skin que se llama Fox for Zoppet Widget que se encuentra también en la Google Play totalmente gratis Y como verán aquí nos muestran infinidades de widgets Las cuales pues son llamativas y totalmente gratis Pues sin necesidad de pagar aplicaciones que la verdad son llamativas Pero cuestan algo de dinero Y simplemente aquí se las muestro totalmente gratis Bien, pues ya simplemente le damos al botón de atrás Y esperemos a que nos cargue lo que viene siendo el icono O lo que viene siendo el widget A que se cargue Bien, como vieron ya se acaba de cargar el widget Pero como ven el reloj se muestra muy muy pequeñito Pues vamos a ir aquí a lo que viene siendo a escalado Y vamos a seleccionar un tamaño pues que nosotros veamos conveniente Y pues se actualizará automáticamente como vieron Bien, ahora como pueden observar Pues yo aquí tengo lo que es el redimensionamiento Si lo selecciono aquí Como pueden ver no se mueve lo que viene siendo los iconos Simplemente lo sobrepone Si selecciono una aplicación y la sobrepongo Pues no se moverá lo que viene siendo el widget Es una excelente forma de reajustar lo que viene siendo los iconos Que se vea una personalización bastante asombrosa Y pues nada chicos Espero que les haya encantado muchísimo el video del día de hoy Recuerden dejarme su like Suscribirse a este canal para que no se pierdan de ninguno de mis videos Like favoritos Y nos vemos en siguientes videos Se cuidan Un abrazo Y hasta luego